¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, hola Dani. Un placer recibirte. Algún día las quiero practicando acá. Me encantaría. La próxima nos sumamos. Listo, nos traemos la ropa y todo. Soy durísima, soy durísima. Me encantan los desafíos, Dani. Hoy vamos a tener una rutina específicamente para la espalda. Me encantó. Así que prepárense junto conmigo que hoy vamos a entrenar la espaldita para aliviarla, para relajarla un poquito y que nos quede 10 puntos. ¿Y para mejorar la postura? Para mejorar la postura, siempre suma. Me viene 10 puntos. Genial, entonces. Bueno, vamos Dani, cuando quieras. Vamos a comenzar. Y voy a aprovechar que recién estaba escuchando la entrevista de Gaspar y vamos a empezar este segmento, este paréntesis, agradeciendo. Así que vamos a respirar y te vas a repetir internamente. Me agradezco estar tomándome estos minutitos para mí. Una vez más. Me agradezco estar tomándome estos minutitos para mí. Para mí la gratitud es una energía que eleva muchísimo la frecuencia. Así que habiendo elevado nuestra frecuencia al máximo, vamos a comenzar con nuestra espalda. Me voy a poner de perfil para que veas bien el movimiento de la columna. Ahora vas a entrelazar los dedos de tus manos y vas a girar las palmas hacia adelante estirando los codos. De esta manera elevas tus brazos, inhalas. Y al exhalar redondeas desde la fuerza de tu abdomen para atrás la espalda mirándote el ombligo. Empezamos a entrar en calor nuestra columna. Inhalas, te estirás. Exhalas desde el ombligo, redondeas. Mientras más curvas generes con tu columna, mejor. Inhalas. Exhalas. Bien grande. Última vez. Inhalas. Exhalas. Eso es. Desarmás la postura de tus brazos y pasás a la postura de gato. Lleva los piecitos un poquito para atrás. Fíjate de que tus manos estén alineadas debajo de tus hombros. Que tus rodillas estén alineadas debajo de tus caderas. Y que los talones estén en la misma línea que tus rodillas. Es importante que coloques una buena postura para no lastimar ni lesionar tu cuerpo. Estando acá, vamos a seguir con la movilidad de tu columna. Inhalas hacia arriba, mirando bien, lo más alto que puedas. Y al exhalar con la misma intención de recién, activas tu abdomen y te miras el ombligo. Inhalas. Inhalas. Bien grande. Exhalas. Desde el ombligo. Inhalas. Eso. Pensá en que tu columna te mueva, te aumenta el espacio intervertebral para relajar la musculatura al máximo. Última vez. Exhalas. Te quedás acá en gato. Vamos a despertar un poquito las plantas de nuestros pies. Inhalas. Exhalas, llevas los glúteos a los talones. Inhalas. Avanzas. Exhalas. Aumenta un poquito la velocidad. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Te quedas hacia adelante. Inhalas. Y vas a subir a la postura de Adho Mukha o montaña. Estirás un poquito las rodillas, pero no del todo. Y mientras vas subiendo, llevas el peso de tu cuerpo hacia atrás. Pensá que los isquiones, que son los huesitos de los glúteos, van a estar empujando hacia arriba. Si lográs estirar por completo tus rodillas sin que se doble la espalda, hacelo. Pero si no, trata de flexionar rodillas porque la prioridad, como te dije más temprano, es pensar en tu columna. Llevas el peso hacia atrás. Bajas a gato. Inhalas. Alinea tu columna. Exhalas. Viajas hacia atrás. Inhalas. Viajas a gato. Exhalas. Viajas hacia atrás. Última vez. Inhalas. También vas a estar entrando en calor la parte de los bracitos. Exhalas. Quedate un ratito ahí. Y mueve más profundidad en la flexión de tu rodilla. Vas alternando una y otra. Activando el movimiento de tu articulación. Cox o femoral también. Las caderas. Inhalas. Eso es. Aquí estás en la flexión de ambas rodillas. Llevas el peso una vez más bien hacia atrás. Inhalas. Gato. Exhalas. Y vas a ir ahora a una de las posturas más cómodas de yoga. Que los practicantes y las practicantes aman. Apoyas los empeines en el piso. Inhalas. Y llevas los glúteos hacia los talones. Postura de balasana o conejo. Brazos bien lejos hacia adelante. Es importante que en este momento aproveches a llevar todo el peso de tus caderas y de tu pelvis hacia atrás. La espalda lo más estirada posible. Palmas de las manos amplias y relaja tu cabeza. Bien respirado. Inhalas. Exhalas. Yo me quedo con la cabeza un poquito hacia arriba para proyectar la voz. Pero en tu caso, aflojate por completo. Y ahora vas a viajar hacia los lados, estirando los laterales. Inhalas. Exhalas y llevas las manos hacia tu lado derecho. Empezás a buscar una pequeña torsión, una espiral. Fíjate, como todo tu lateral izquierdo se estira mucho más. Mientras más amplias las palmas de tus manos, mejor. Mientras más lleves el peso de tu pelvis hacia atrás, mejor. Y seguís respirando. Inhalas. Exhalas, volvés al centro. Inhalas. Exhalas y viajas ahora hacia tu lado izquierdo. Vas a buscar estirar mucho más tu lateral derecho. Siempre apoyándote en la respiración. Es lo que realmente marca la diferencia. Inhalas y exhalas bien profundo. Inhalas. Exhalas, volvés a la zona del centro. Inhalas. Exhalas, pasás a la postura de gato. Volvés a acomodarte. Fíjate una vez más que las manos estén debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas. Inhalas. Exhalas y te vas a subir a montaña. A domuca. Caminas con los piecitos hacia las manos. Eso es. Flexionas las rodillas. Y vas a llevar en esta oportunidad las manos hacia la zona alta de tus piernas. Puede ser un poquito más arriba de tus rodillas. Y vas a volver a trabajar la movilidad. Inhalas. Abrí tu pecho. Sacá tus glúteos hacia atrás. Lleva la mirada hacia adelante. Exhalas. Desde el ombligo. Redondeás. Mírate la panza. Inhalas. Estirás. Es importante que te fijes que las plantas de tus pies estén firmes en el piso para no lastimar las rodillas. Y que las rodillas, al estar flexionadas, estén apuntando a los dedos gordos de los pies. Inhalas. Exhalas. Redondeás. Acompáñame bien con la respiración. Inhalas. Exhalas. Última vez. Inhalas. Exhalas. Eso es. Estira tus rodillas. Estira tu torso. Estira tu espalda. Tómate dos respiraciones acá para ubicar. A ver cómo te estás sintiendo. No dejes de preguntarte cómo te sentís. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Bajás las palmas por pecho. Una última vez. Inhalas. Exhalas. Y con tus palmas a pecho en este mudra, vas a terminar tu práctica de hoy agradeciéndonos, agradeciéndote, el estar acá una vez más, dedicándote a vos y a tu bienestar. Y a tu espalda, por supuesto. Muchas gracias. Namasté. Qué genia, Dani. Gracias.